uber pet llega a méxico activistas roban datos a disney y una actualización paralizó 8.5 millones de dispositivos con windows estas son las noticias de tecnología express con la información más importante para el 20 de julio de 2024 en la ciudad de méxico uber lanzó la nueva modalidad de viaje uber pet con la cual podrás transportarte en compañía de tu compañero peludo para solicitar un viaje lo podrás hacer desde la sección de reservas y el conductor podrá activar o desactivar la opción para aceptar este tipo de viajes uber indica que la modalidad sólo permite una mascota así que si tienes más tendrás que coordinarte con el conductor para ver si éste acepta el viaje y se recomienda que el pasajero lleve una toalla o una manta para proteger los asientos del vehículo méxico es el quinto mercado latinoamericano en donde se abre esta opción después de brasil chile ecuador y colombia instagram lanzó un programa piloto en colaboración con el centro de ciencias abiertas que permitirá a un grupo selecto de investigadores el acceder a sus datos para estudiar la manera en que la plataforma influye en la salud mental de adolescentes y de jóvenes adultos los investigadores obtendrán acceso a los datos de instagram hasta por seis meses entre lo que se incluye información sobre la cantidad de cuentas seguidas que tanto usa instagram el usuario o la configuración de su cuenta los datos compartidos no revelarán información demográfica ni el contenido de las publicaciones comentarios o los mensajes un grupo de hacktivistas publicó que posee datos de miles de canales internos del slack de disney entre esta información habría datos sobre proyectos inéditos o canales de comunicación interna el grupo que publicó datos relacionados dice que busca crear conciencia sobre la manera en que disney maneja sus contratos con artistas así como sus políticas de uso sobre las cias el acceso supuestamente se dio a través de una cuenta comprometida de un gerente de desarrollo de software para disney tinder está incorporando una nueva función para que los usuarios seleccionen sus mejores fotos para sus perfiles en la aplicación de citas la nueva herramienta de selección de fotos tiene como objetivo eliminar las dudas al elegir las fotos más favorecedoras dentro de una selección diversa la cual dice estar optimizada para ayudar a los usuarios a encontrar pareja para usar la herramienta el usuario debe de tomarse una selfie y permitir que el app acceda a las imágenes del dispositivo entonces usar el reconocimiento facial para seleccionar las imágenes sugerirlas y que el usuario las agregue a su perfil tinder dice que la selección se hace dentro del dispositivo por lo que no carga las imágenes a un servidor externo pasamos a la noticia más importante del día y es que este viernes una actualización en el programa falcon de crowd strike el cual es un proveedor de seguridad utilizado en múltiples sistemas afectó a los usuarios de windows incitando el regreso de la infame pantalla azul de la muerte esta falla afectó a múltiples corporaciones por lo que instituciones que van desde hospitales hasta aerolíneas tuvieron que parar operaciones aunque su efecto en los usuarios individuales fue casi nulo la compañía de ciberseguridad liberó una actualización para solucionar este problema así como instrucciones para poder echar a andar los equipos afectados dependiendo el equipo esto se puede solucionar reiniciando el dicho equipo hasta 15 veces o arrancando en modo seguro para así buscar el archivo de la actualización c0000291 asterisco punto s y s con código de tiempo de la 0409 utc y eliminarlo la versión posterior con código de tiempo de la 5 27 es el parche lanzado una hora después que solucionó este problema estas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis pero antes de hacerlo recuerda que puedes tener estos episodios sin publicidad si me apoyas directamente en patreon.com diagonal noticias de tecnología o con una suscripción en acast también te puedes suscribir y dejar un like en youtube para que lleguemos a más personas y hablando de youtube gracias a nuestros nuevos suscriptores como emily pozo ángel hernández joanis rodríguez clever crononaut miguel cortés alis aldívar y osvaldo león bienvenido a bordo camaradas si estás escuchando viendo o leyendo esta entrega felicidades eres uno de los sobrevivientes de la gran caída de windows del 2024 quien diría que en los últimos años tendríamos que ser testigos desde pandemias mundiales a intentos de asesinatos de presidentes hasta la caída de los sistemas informáticos occidentales causando que varios sectores de negocios se tuvieran que detener por varias horas como pasó con el ataque de crowd strike no 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 un momento no fue un ataque esto fue una falla y fue presente en sistemas que corrían en windows desde la versión 7 en adelante y de acuerdo con un reporte de microsoft afectó a menos del 1 por ciento de los equipos que corren este sistema operativo cabe destacar que el error no fue causado por windows como muchos alegan sino por el sistema falcon provisto por la empresa de ciberseguridad crowd strike el cual es implementado en múltiples sistemas a nivel corporativo así que si eres de los que pretenden tener superioridad moral por usar max o linux o sea yo uso una mac y también sé manejar linux pues la solución no era por ahí y el total de equipos afectados con windows en realidad no fue tanto ya vimos el reporte es menos de un 1 por ciento la cuestión es que en este caso en particular no fue la cantidad sino el tipo de equipos que recibieron la actualización de sistema esta se empezó a liberar en la madrugada del viernes 19 de julio y dependiendo de la zona horaria en la que tú te encontrabas podías haber sido afectado en méxico en este caso como la compañía de crowd strike lanzó una actualización en menos de dos horas para cuando la mayoría de las compañías estaban iniciando sus labores sus equipos en lugar de descargar la actualización con la falla ya descargaban la actualización por lo cual no se vieron afectados sin embargo los sectores que trabajaban durante las 24 horas del día fueron los más los que más se vieron afectados como pasó con la industria aeronáutica en donde por seguridad en eeuu se tuvieron que pausar los vuelos debido a este error ojo porque la revisión de este caso continúa y por ejemplo entre el momento en el que yo empecé a escribir el resumen de las noticias y cuando ya llegué a escribir este análisis que estás escuchando o viendo o leyendo ya se han encontrado mejores respuestas por ejemplo previamente una de las mejores yo la había encontrado en una nota del país que está desde luego en las notas del episodio y donde se entrevista a el profesor martín piqueras y éste comentaba cómo el funcionamiento de protección de falcon está interpretando los programas buenos de microsoft como una amenaza por lo cual bloqueaba su funcionamiento para impedir ataques básicamente quería que microsoft era un software maligno no cosa que no afectaba a otros sistemas operativos después dando seguimiento incluso en el mismo blog de crowd strike en donde se ha anotado una muy buena comunicación y transparencia sobre este caso así como revisiones de especialistas como patrick wardle en x o la revisión que hizo incluso wes davis para the bears estos detallan que la falla viene de una configuración en los canales de archivo los cuales son parte del mecanismo de protección usados por el sensor de falcon entonces las actualizaciones en estos canales es algo que pasa de manera recurrente y de hecho pasa varias veces al día porque de esta manera van a poder responder ante nuevas técnicas de ataques de actores maliciosos que hayan sido detectadas por crowd strike literalmente tienes actualizaciones a veces hasta por minutos la cuestión es que el archivo afectado no es un driver de kernel como aclaró la compañía pero es responsable en esta cuestión en donde falcon evalúa la ejecución de dichos canales dentro de los sistemas con windows lo cual en cierta medida es muy similar a lo explicado por el profesor piqueras pero con detalles mucho más específicos de cómo funcionaba y a qué específicamente se enfocaba y mientras que este error de detección afectó principalmente a varias empresas dentro de eeuu en donde la misma administración federal de aviación dijo que estaba apoyando aerolíneas por ejemplo como como delta como united o como american airlines cabe destacar que otros países no fueron afectados de manera tan severa rusia quien ha estado padeciendo sanciones debido al conflicto armado con ucrania ha sido aislada del uso de productos y servicios ofrecidos por occidente con lo cual se han enfocado en ser autosuficientes en el desarrollo de herramientas tecnológicas y ellos no se vieron afectados además de que ya prefieren utilizar otras herramientas como kaspersky que de hecho este antivirus recientemente fue baneado por eeuu pero bueno si nos vamos a un país de ahí aladito que es china pues ahí los servicios de crowd strike o los mismos productos de microsoft no tienen la misma presencia que hay acá en occidente y ojo porque algunos avisaban de que había oportunistas que quisieron aprovechar el ataque y mandar correos con intentos de phishing en donde supuestamente te ofrecían soluciones a este fallo de actualización y te venían de sitios con dominios como crowd strike doomsday punto com o crowd strike fix punto com y estaban buscando captar a incautos y robarle sus datos o dinero con una solución que no estaban dispuestos precisamente a ofrecer a cambio de donaciones vía paypal o bitcoin lo cual desde luego no es nada sospechoso verdad en este momento las soluciones al problema ya ocurrieron y ya fueron puestas en marcha y han sido compartidas en tiempo récord los compañeros de soporte tecnológico tuvieron una jornada tremendamente complicada ayer ya que han estado buscando eliminar la actualización fallida y echando a andar los distintos equipos pero queda el consuelo de que esto no fue causado por un ataque cibernético malicioso y como dice la navaja de handlon nunca atribuyas a la maldad lo que se explica adecuadamente por la estupidez no fueron ni china ni rusia ni corea del norte los atacantes sino una coma o una instrucción inadecuada en una actualización de 42 cas lo que causó más estrés que la llegada del y2k a los equipos de cómputo para una revisión más a detalle en inglés visita daily tech news show punto com en donde encontrarás notas y ligas de interés si quieres saber sobre cuando eeuu bloqueó el uso de kaspersky en ese país revisa nuestro episodio 367 en donde encontrarás más información eso es todo por hoy gracias por tu atención y nos estaremos escuchando en el siguiente programa de eso que tengas un increíble fin de semana y Gracias por ver el video.